Una de las actividades más importantes que refuerzan el conocimiento de los niños es la famosa tarea. Hoy en día tenemos varias opciones, una de ellas son las actividades gratuitas de las bibliotecas públicas. Sí, de hecho las bibliotecas públicas en su mayoría tienen un programa que se llama, bueno es un programa de la tarea en la biblioteca, club de tareas, tiene diversos nombres, con la finalidad de apoyar a los niños no solo a realizar sus tareas, sino en ciertas bibliotecas también hay un tipo de nivelación para los niños. Otra de las ventajas de asistir a las asesorías en biblioteca es que existen maestros que conocen perfectamente los planes de estudios de primaria y secundaria, así que los padres de familia podrán obtener valiosos consejos. Algunas mamás nos piden, por ejemplo tenemos programas también de fomento al hábito a la lectura, de habilidad lectora, hay algunos niños leen, pero no entienden lo que leen, entonces las bibliotecas públicas tenemos esos programas para los papás, para los niños, ahorita nosotros en lo que respecta a la José Fortís estamos trabajando con las escuelas, con los padres de familia, porque ellos constantemente tienen a sus hijos, entonces a veces le decimos a uno de los niños, les damos el sistema y si avanzan, ellos leen, mejoran su calidad lectora, su velocidad, que ahorita está muy regulada por la Secretaría de Educación. En cuanto a los préstamos de libros y revistas, existen credenciales para cada una de las bibliotecas, recuerde que al igual que los beneficios, se cuentan con obligaciones como la entrega puntual de los libros. Pues mira, la credencial de la biblioteca pública de préstamo domicilio cabe destacar que el sistema de estantería en la biblioteca pública es abierto, quiere decir que tú llegas, consultas tu catálogo y puedes sacar tus materiales, el bibliotecario está siempre en contacto pues para auxiliarte, para ello, bueno a veces por el tiempo los padres están ocupados, los niños tienen ciertas actividades adicionales, la credencial de préstamo domicilio te permite sacar tres libros o revistas por siete días con dos renovaciones, es decir, tendrías un total de 21 días. Las clases están a punto de iniciar y podemos prepararnos con tiempo para tener excelentes resultados en el próximo ciclo escolar. Para Hola Californias, Ada Mitre. Gracias por ver el video.